A continuación entonces para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Norman López Velázquez, es neuropsicólogo clínico, doctor en neurociencia cognitiva aplicada, investigador del Centro de Investigación en Gerontología Aplicada, además de contar con una alta actividad en publicaciones científicas y congresos internacionales. Les damos entonces el paso a Norman para que inicie su presentación. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Un momento. Voy a compartir. Un momento. Listo. Muchas gracias por la invitación a las personas de ADIPA y un cordial saludo a cada uno de los asistentes. Yo les voy a hablar un poco sobre fundamentos de la neurociencia aplicada a la educación. Yo generalmente suelo explicar esto porque suelo hacerlo ya con el tiempo. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Uno se pone paranoico con esta cosa, hablándole a una pantalla. Entonces, ¿cuál es la aclaración que yo les hago? Yo no soy experto en educación. Es una aclaración que yo hago. Una de mis líneas de investigación es neuroeducación, pero yo sencillamente soy un neuropsicólogo, soy un neurocientífico que me he interesado hace unos años por una serie de cosas concretas en el proceso del aprendizaje y los factores moduladores del aprendizaje. ¿No? Entonces, en función de eso, les vengo a hablar de algunas cosas. Con la ventaja, perdonen el ruido de fondo un momento. Ustedes saben, también un horario familiar. Bien, entonces les voy a hablar un poco de los fundamentos de la neurociencia. La neurociencia es una sola, las aplicaciones a la educación que son claves y la experiencia de nuestro grupo de trabajo, ¿vale? Y ahí, con mucho gusto, todas las preguntas que tengan, con todo gusto las voy a responder, ¿vale? Entonces, démosle a esto que es larguísima la presentación. Los fundamentos de neurociencia. Bueno, yo me gusta mucho comenzar con un poco de esto, de los principios de la neurociencia. La neurociencia parte de un gran principio y es el determinismo ambiental. Cuando uno habla de neurociencia o se adentra a neurociencia, uno suele quedar la sensación de que hay un determinismo biológico, ¿no es así? De que todo se reduce a la actividad neural. Bueno, la actividad cognitiva, la actividad conductual es de orden neural, pero no hay un determinismo biológico como tal. Lo que existe es un determinismo ambiental. ¿Qué significa eso y qué diferencia tiene? Que realmente nosotros fuimos evolucionando dadas las demandas ambientales. Entonces, cuando yo hablo de determinismo ambiental, es que es el ambiente el que impone, el que nos genera un montón de demandas desde antes de haber nacido, evolutivamente hablando, biogenéticamente, inclusive cuando estamos naciendo o cuando hemos nacido. El ambiente nos pone una cantidad de demandas. El hecho de llorar. La guagua que no llora va a tener problemas coronarios. ¿Me hago entender? Cuando sale del vientre la madre, por cualquier sea el método. Los nenes, los bebés, tienen que ir generando un reflejo orofacial, porque si no puede ser signo de algún problema de salud, algún problema neurológico, algún problema periférico, inclusive pueden pensar en autismo. Los nenes en unos meses, cuando le hacen la valoración pediátrica, tienen que, cuando les estiran los pincecitos sobre la mesa, ustedes lo han visto, las que son mamis, ¿no? Que los estiran, lo dejan caer levemente, pero no mucho, para que mueven los pincecitos. Si no mueven los pies bien, no hay un reflejo de marcha. Si no hay reflejo de marcha, hay un eventual problema de displasia de cadera. O sea, el ambiente nos exige constantemente que gategue, que tenga un control motor, que pase una conducta por una supina, que sostenga el cuello, ¿no es así? Entonces, en función de esas demandas, el organismo va generando adaptación. Entonces, los individuos que no generan esas adaptaciones, sencillamente se extinguen o generan anomalías, inmadureces o trastornos. Y si lo aplicamos a la vida real, esto es tan cierto que si nosotros no aprendemos bien algo, no vamos a tener buenas destrezas y, por tanto, no vamos a tener buenos empleos. Si nosotros en una pega no somos capaces de resolver las cosas, de hacerlas rápidas y hacerlas bien, o sea, la eficacia y la eficiencia, vamos a seguramente tener un problema de saturación laboral o de riesgo de despido. Entonces, hay una constante demanda ambiental a la que estamos expuestos nosotros como organismo y en función de esas demandas es que nosotros vamos generando acumulaciones que Darwin le llamó eso variaciones. Y esas variaciones se convirtieron en especializaciones, bien sean morfológicas en su minuto, y hoy en día son variaciones conductuales. Es por eso que la genética, que antes se pensaba que se heredaba muy poco, hoy se hereda muchísimo. Se sabe que esas variabilidades no solamente están dadas por el tamaño de la nariz y la oreja, la inteligencia se hereda. No se hereda solamente la forma de la cabeza y el cuerpo, el rostro, los ojos. Se hereda los patrones, muchos patrones conductuales se heredan. Y eso está dado por las continuas acumulaciones de variabilidades en función de demandas ambientales. Entonces, primer principio de determinismo ambiental. ¿Está claro? Segundo principio, el sistema nervioso, por la actividad tálamo cortical, es el que construye la realidad. Aquí hay todo un debate. Yo tengo una cantidad importante de trabajos y ya también de años acumulados. Trabajo en tres líneas, neurociencia clínica, mucho estudio duro de neurofisiología, también trabajo en temas de gerontología, mucho, y neuroeducación, como lo dije al principio. Pero en neurociencia clínica hay toda una cosa loquísima. A propósito de la actividad cerebral, ¿dónde está la conciencia? No se sabe aún. Hay muchas cosas de neurociencia que no se saben. ¿Por qué usted decide tener una relación sentimental o sexual con otra persona? Eso se sabe. Toda la actividad química del cortejo, eso se sabe. ¿Pero por qué a pesar de tanto tiempo se vive con esa persona? A pesar de todos los defectos que ya conoce. Eso no se sabe cómo funciona. No se sabe cómo funciona la conciencia en el cerebro. Y lo más seguro es que no hay una entidad vascular física responsable, sino que tiene que ver con entidades o magnitudes espectrales. Ojo, no estoy hablando de espíritu, pero hoy en día cada vez más se está hablando de que las actividades complejas son difíciles de establecer un correlato neural físico. Eso es producto de una actividad eléctrica. En este sentido, cuando yo hablo que el cerebro construye la realidad, estamos hablando de que si el ambiente me genera unas demandas, somos nosotros los organismos que procesamos esa información y en función de ella actuamos en consecuencia. Es por eso que ustedes han escuchado de las funciones ejecutivas, ¿no es así? Yo me atrevo a decir que la función cerebral o la función cognitiva más compleja no es la función ejecutiva, es la percepción. porque aquí hay sesenta y algo de personas, ¿no es así? Escritas aquí escuchándome las locuras que digo y yo voy a hablar de un tema o de muchos temas y van a tener un procesamiento cognitivo homogéneo y al mismo tiempo con matices. ¿Me hago entender? Hubo unos neuropsicólogos que por finales en los noventa ganaron un premio Nobel de ciencia por explicar que el cerebro miente porque hicieron un experimento muy clásico mostraron una serie de imágenes de una persona de un partido de fútbol de lo que es esto, el béisbol, perdón, y en todas las secuencias nunca mostraron al béisbolista batiendo y cuando le preguntan a la persona qué era lo que había pasado construyó todo un proceso de una partida de béisbol. Bien, lo mismo pasa cuando nosotros vamos a una fiesta a un carrete y sale el carrete terminamos del carrete y pasa algo una pelea qué sé yo un amorío y son miles de versiones por el mismo número de personas que asisten. Es decir que la percepción es decir el proceso mediante el cual le damos significado a las experiencias es totalmente individual los hechos son los mismos pero la gente decide procesar de muchas formas es por eso que existe gente loca que cree que la tierra es clara ¿me hago entender? Entonces la forma como procesamos la información es una actividad netamente neurológica ¿qué les quiero decir? que la conciencia el yo el pensamiento eso que usted está pensando ahí no es más que el resultado de la actividad cortical del cerebro ¿estamos? Entonces cuando cuando asumimos eso entendemos que las actividades complejas son actividades cerebrales y que tienen otra complejidad que a veces no se ha explicado del todo Ginás tiene un libro bellísimo que se llama El cerebro y el mito del yo que es durísimo de entender es muy complejo yo lo leí hace muchos años y me costó mucho entenderlo y es un libro que se le hizo un neuromarketing fantástico porque ustedes saben en estos en el canal cuando uno va a pagar la cuenta del supermercado ustedes saben que hay un canal que uno hace una especie de cola donde está la bisutería las revistas los chocolates ¿no es así? y uno y uno y uno ve revistas ahí libros de fácil digestión lo que hicieron fue colocar el libro de Ginás en esa estantería la gente asoció que veía las ropas de estas mujeres con poca perdón las revistas de estas mujeres con poca ropa veía a los políticos dándose palo en las revistas que se venden ahí en esos estantes ahí estaba el libro de Ginás la gente asoció esto es fácil le hicieron un marketing fantástico ese libro se llama neuromarketing un principio de asociación hacia abajo y la gente lo compró pero no lo entendió porque es complejo pero Ginás dice algo muy sólido aquí dice que la actividad cognitiva la actividad compleja el yo eso que usted está pensando esa idea que usted tiene en la cabeza ahora no existe las ideas las imágenes mentales no existen Skinner lo dijo en su momento hace muchos años ahora en la cabeza alguien donde está el pensamiento es una caja negra entonces Ginás nos dice el pensamiento la conciencia las ideas es el resultado de la actividad del tálamo hacia la corteza o hacia la corteza prefrontal es una actividad neural por tanto existe en tiempo real pero ojo está matizada por el ambiente y es por eso que existen tantas versiones de un hecho y es por eso que nos cuesta a los seres humanos ponernos de acuerdo por ejemplo en política hoy en día la verdad que está tan cuestionada ya la verdad no existe estamos en la época de la verdad y cualquier loco descabellado tiene su propia verdad ¿por qué? por esto que está planteando Ginás y cuando yo les planteo esta imagen perdón cuando yo les muestro esta imagen ¿qué les estoy mostrando? les estoy mostrando que así como un neurotransmisor pueden modificar otro neurotransmisor ¿cómo se logra eso? quien tiene un trastorno del sueño toma un inductor del sueño y eso mejora ¿verdad? quien tiene una sintomatología ansiosa se toma un fármaco estabilizador del estado de ánimo y eso mejora ¿verdad? esperemos quien toma quien tiene algún problema plaquetario toma una medicación para evitar los trombos en el cuerpo arterial es decir lo que les estoy diciendo que se puede modificar la conducta la cognición inclusive la actividad cerebral con neurotransmisores que modifica neurotransmisores eso lo conocemos a diario a través de la medicación pero también les estoy diciendo que la actividad humana relacional la psicoterapia la interacción con otra persona un diálogo tóxico o un diálogo benigno saludable todo eso cambia la actividad neural ¿estamos? entonces lo que les estoy diciendo es que hay dos grandes formas de manipular directamente una es a través de la farmacología claro hay otras técnicas les voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho nosotros en investigación pero una es como a través de la farmacología podemos intervenir pero otra es a través de la actividad humana y de la actividad humana que estamos hablando en este momento es de la educación entonces uno de los grandes pioneros de la neurociencia sin saberlo era Vygotsky creo que han leído a Vygotsky Vygotsky planteaba algo bellísimo Vygotsky decía mira a mí me interesa la neurociencia porque leyó mucho a Pablo o a Pavlov aunque a Pavlov lo trabajaron muy mal pero es otra historia que voy a contar a continuación pero Vygotsky dijo mira a mí me interesa mucho cómo el ambiente afecta al aprendizaje me interesa mucho cómo la figura del mediador afecta al aprendizaje le llamó la guía y me interesa cómo los elementos culturales históricos afectan en el aprendizaje y por eso que el modelo de Vygotsky es un modelo totalmente ambientalista en donde pone un peso gigantesco en la cultura la historia la sociedad y la figura del acompañante para aprender y en eso es que estoy hablando de cómo se pueden generar intervenciones escolares para mejorar la actividad cognitiva y la actividad cerebral ok volvemos volvemos con los conceptos fundamentales en neurociencia la neurociencia que es es un modelo paradigmático que trata de dar explicación a todo tipo de relación fundamentalmente las relaciones que ocurren entre el cerebro y las magnitudes ambientales esas magnitudes ambientales pueden ser económicas pueden ser sociales pueden ser de interacción humana pueden ser las manifestaciones de la conducta pueden ser el habla todo las manifestaciones cerebroconductuales o cerebroambientales es el gran paradigma ¿no? la neuropsicología es una sub línea de la neurociencia que es fundamentalmente clínica y está enfocada en hacer tres cosas una en hacer clínica es decir en la valoración y el diagnóstico neuropsicológico de síndromes y alteraciones del desarrollo de los adultos de los niños los ACV las demencias qué sé yo es una disciplina fundamentalmente clínica y aquí existen escuelas por eso es que ustedes van a ver neuropsicólogos bueno que se dicen o que hicieron un postgrado en neuropsicología y trabajan desde una mirada básicamente cognitivista se llama la neuropsicología cognitiva hay otros que trabajan mucho de la estadística son los factoriales hay otros que trabajan más de la ciencia básica se conocen como conexionistas hay otros que trabajan más de un modelo neurofisiológico biomédico o sea neuropsicología médica que es más la línea mía entonces existen diferentes líneas en neuropsicología en segundo lugar está investigar cómo funciona o disfunciona del sistema nervioso es decir que la neuropsicología es una disciplina científica que está enfocada en la investigación fundamentalmente y en tercer lugar la neuropsicología está enfocada a la recuperación o a la rehabilitación o a la habilitación o a la estimulación porque cada una de estas tiene diferentes acecciones del término en concreto a la recuperación de esas manifestaciones cognitivas o conductuales producto o de un evento vascularizante del cerebro o de una neuropatología o de un proceso de inmadurez del aprendizaje ¿no? Luego hablamos de neuroeducación por allá por los 90 a finales de los 80 el concepto de neuroeducación era un concepto bien complejo porque uno colocaba neuroeducación en los 90 no lo buscaba y la neuroeducación la definición clásica la da el PINEL es un libro bellísimo de neurociencia la da KANDEL que ya murió y dice ¿qué es neuroeducación? es una disciplina de la neurociencia enfocada en el estudio de las bases cerebrales del aprendizaje fin de los mensajes y usted viene yo recuerdo hace yo cada vez hago menos clases en pregrado no es bueno ni malo simplemente estoy más en temas de investigación y yo recuerdo unos chicos me decían profesor queremos entender cómo funciona la percepción humana y yo le decía fantástico primero léanse estos dos capítulos del PINEL de cómo funciona el sistema visual de cómo funciona el sistema auditivo de cómo funciona la propriocepción es decir el sentido del tacto pero no yo quiero saber cómo funciona la percepción para entender la percepción ustedes han escuchado la gestal la gente de la gestal eran investigadores de ciencia básica neurofisiología dura entonces la percepción es un fenómeno biológico extremadamente interesante pero complejo no son esos dibujitos de figuras gestálticas de fondo y figura para que la gente juegue con las ilusiones no la gestal es un modelo teórico bien duro que sacó varios premios nobles de ciencia enfocados en explicar cómo funciona las percepciones del cerebro y generar un montón de modelos matemáticos y cognitivos muy interesantes entonces al principio la neuroeducación era una disciplina a la cual accedían los biólogos ¿me siguen? la gente de la neurociencia dura y cuando esto baja educación a los educadores a las educadoras a las escuelas esto genera un golpe durísimo porque uno tiene que ser honesto o sea un profesor de historia de geografía de matemática una educadora diferencial que tiene que lidiar con temas del aprendizaje necesita cosas más o menos duras pero no tan complejas y fue muy duro en los 90 que la neuroeducación bajara el sistema escolar ¿me hago entender? luego finalizados los 90 sobre todo a mitad de la primera década del 2000 comienzan a suavizarse los conceptos y la neuroeducación ya no es vista solo como la base de conocer los procesos neurobiológicos del aprendizaje sino empiezan a salir unos conceptos muy interesantes empieza a salir sí hay gente que quiere saber las bases biológicas y neurofisiológicas del aprendizaje pero también comienzan a salir aspectos como la cognición ¿verdad? como los procesos madurativos como oye ¿cómo aprende un chico de 5 años? las guaguas aprenden y pídame esa pregunta ¿por qué casi no hay test cognitivos para niños menores de 5 años? ¿por qué es tan difícil valorar el TEA a los 3 años a los 2 años? ¿por qué cómo hago para enseñar a un chico que tiene edificio tensional? ¿está vos? visan todas esas preguntas que tienen que ver con la cognición que tienen que ver con la maduración y que tienen que ver con estrategias y claro en lo que un profe o una profe fuerte es en la pedagogía ¿no es así? en el currículo entonces acceden a la neurociencia pero entendiendo yo quiero aprender un poco de neurociencia pero no mejoró en la paciencia o sea no me revienten la cabeza enséñenme conceptos claves de neurociencia pero también enséñenme neurodesarrollo maduración cognición para yo poder aplicar eso al contexto escolar entonces queda ese concepto de neuroeducación como otra sublínea de la neurociencia enfocado en cómo administra estos tres conceptos el concepto de la cognición el concepto de los procesos madurativos el concepto de los procesos pedagógicos es decir la neuroeducación es una es el resultado de la interacción de los procesos pedagógicos la maduración neurocognitiva y la cognición ¿verdad? de toda la gente que aprende ¿no? luego hay otro concepto que es un poco más reciente que es de yo diría que de 2010 2012 tiene un soporte científico cada vez más fuerte es muy reciente este concepto el concepto de neurocipropedagogía porque es una sublínea de la neuroeducación que está enfocado fundamentalmente en la didáctica está fundamentalmente enfocado en cómo una serie de herramientas didácticas me pueden ayudar a mejorar el aprendizaje y con esto hacer más veloz el procesamiento cerebral como una serie de estrategias pedagógicas o didácticas o curriculares por eso surgieron las adecuaciones curriculares ¿no? ¿cómo me puede ayudar a que una persona que tiene un trastorno del neurodesarrollo o que está en una situación particular no necesariamente un trastorno pueda aprender sin mucha dificultad y se puede mejorar algunas condiciones ¿no? Entonces la neuropsicopedagogía es una disciplina que está muy enfocada en este terreno en la trinchera de la clase en la trinchera del currículo la trinchera de la actividad pedagógica hay otro concepto que sigue siendo aún más nuevo que se conoce como neurodidáctica no sé si lo han escuchado eso sí que es nuevo y científicamente todavía no tiene mucho mucho asidero no tiene de dónde agarrarse porque neurodidáctica neuropsicopedagogía pareciera que fuera lo mismo entonces técnicamente hablando la neurodidáctica todavía no tiene mucho no está sacramentado científicamente lo que les quiero decir la neuropsicopedagogía sí está cada vez más sacramentada ¿listo? con los conceptos fundamentales ahora rápidamente algo de aprendizaje ¿cómo funciona el aprendizaje y los mitos que hay del aprendizaje? este perrito lo conocen bien la definición la mejor definición de aprendizaje es esta es un cambio más o menos sostenido o sea relativamente permanente que en el tiempo que ocurre gracias a la habituación es decir a la experiencia entonces cuando uno conoce una persona y lo encuentra supremamente diga diga Francisca ¿alguien levantó la manita? ¿no? ¿no? bien ok entonces cuando uno encuentra que alguien sabe hacer algo excelentemente bien ¿verdad? y uno dice oye qué seco eres qué seco eres quiero ser como tú ¿cómo hago? bueno hazlo 500 veces o sea yo tenía un programa de entrenamiento de profesionales en una serie de habilidades he tenido postdoc ahora hace poco tiene unos postdoc y hubo uno que se remilgó un poco porque yo lo mandé a trabajar con una asistente mía y él más o menos decía yo soy postdoc esta no tiene ni magister ¿qué me va a enseñar? y yo le decía ella le va a enseñar unas cosas que yo no tengo tiempo para enseñarle pero ella lo sabe hacer y cuando sepa hacer eso vamos a trabajar en unas cosas conmigo ¿qué le estaba diciendo? que necesito qué nivel es una habilidad para poder trabajar lo más complejo eso es un aprendizaje y el aprendizaje no es más que una situación en la cual uno está sostenido en el tiempo de manera gradual repetida hasta que se genera de manera automática pero veámoslo de forma deconstruida que es una palabra que está muy de moda o sea desglosemos el concepto un cambio relativamente permanente que ocurre gracias a la experiencia la experiencia en la habituación entonces aquí está la curva del aprendizaje la clásica curva del aprendizaje es decir esa definición significa que implica un cambio de estado donde pasamos del no ser al ser ¿estamos? pasamos de no saber algo a estar continuamente expuestos a esa situación de aprendizaje y cada vez sabemos un poco más ¿estamos? segundo implica que eso no se da de la noche a la mañana es decir que requiere tiempo yo a veces yo he sido travieso a veces como profesor y a mis estudiantes en algún momento en el pasado le he permitido el torpedo la trampa le he dicho en este examen se puede hacer se puede hacer torpedos y se hacen unos torpedos fantásticos pero la única condición que yo pido es que cada uno lleve su torpedo propio entonces yo recuerdo que le hice un par de veces porque no lo puedo hacer mucho porque si no se pierde el efecto y recuerdo la primera vez que yo permití llevar torpedos con la condición de que cada uno sea su propio torpedo y cuando yo revisé los torpedos antes de entregarles el examen después les apliqué la trampa hicieron el torpedo dedicaron un tiempo importante bueno ¿a qué tienen el examen? que la mitad de las preguntas las pueden completar con el torpedo claro porque eran las preguntas de análisis que yo podía permitir un material de trampa pero el objetivo además de eso era demostrarles que como se dedicaron un tiempo importante en un torpedo muy elaborado generaron una estrategia generaron aprendizaje entonces se maravillado decía logramos responderlo y yo decía claro ¿por qué? porque ahora tengo una cantidad de tiempo depositado haciendo una tarea así de simple entonces un aprendizaje implica una la realización de una actividad de manera reiterada por eso es un error yo lo siento yo lo he dicho en muchas conferencias es un error decir eso que cápsulas de aprendizaje sí hay cositas que se pueden decir en cinco minutos fantástico pero cuando el aprendizaje es complejo o requiere cierto nivel de dosis cognitiva requiere tiempo la destreza requiere tiempo y el tiempo se llama repetición entonces como requiere tiempo significa que hay que realizar la tarea paulatinamente de forma constante por tanto lo que hace que alguien se vuelva experto o experta no es más que la repetición ustedes ahí son expertos o expertas en algunos temas y cuando van a su trabajo y tienen que realizar una tarea lo hacen de forma automática ¿por qué? porque tienen mucho tiempo haciéndolo y eso se explica a través de la memoria procedural pero si tienen que aprender algo nuevo van a estar un poco novatos van a estar un poco cometiendo errores hasta que luego la fuerza de errores y repetición y retroalimentación mejora y es una habilidad reciente o no incorporada otro elemento importante que además de que es algo que se hace de forma reiterada y repetida en el tiempo en algún momento se deja de hacer es decir que pueden haber fenómenos de interferencia pero luego después cuando vuelve la actividad se puede volver a hacer con algún nivel de dificultad hasta que se mejora por eso es que el aprendizaje tiene tres grandes momentos el primero lo están viendo aquí es el inicio lo ven aquí la interacción paulatina que aquí genera aprendizaje y aquí si la gráfica siguiera en algún momento deja de hacer la actividad pasa un tiempo y vuelve a hacerlo significa aprendizaje es decir inicio aprendizaje y consolidación son los tres grandes momentos del aprendizaje por eso es que si ustedes ven la mayoría de los test cognitivos o neurocognitivos se basan en este principio por ejemplo si usted ve un test como el test de la figura compleja de Reich o los que aplican test de inteligencia se basado es en Bessler ve que hay tareas donde la persona tiene que hacer algo lo realiza después se le da una tarea de interferencia y después vuelve y se le pide que haga la tarea otra vez para ver si se genera el aprendizaje entonces estos son los tres elementos o los cuatro o cinco elementos fundamentales del aprendizaje y los conceptos claves son aprendizaje perdón iniciación o habituación aprendizaje y consolidación ya dejé claro el concepto de aprendizaje les digo algo no ha cambiado el concepto de aprendizaje no ha cambiado y lo peor es que no va a cambiar hasta que no hagan una interfase tecnológica que es muy probable que eso ocurra en algún momento el punto es que hay un montón de soluciones milagrosas recuerdan que les dije cómo comenzó el concepto de neurociencia las bases biológicas del aprendizaje algo bien duro y luego a finales de los 90 comienzo del 2000 comenzamos a interesarnos por la variante cognitiva la variante del neurodesarrollo o de la maduración me gusta más maduración que la neurodesarrollo y la variante de los aspectos pedagógicos ¿verdad? entonces en ese contexto comienzan a llegar un montón de soluciones milagrosas a Latinoamérica fundamentalmente que se iniciaron en la escuela americana de Harvard y algunas de esas soluciones milagrosas yo no sé cuán antiguos son ustedes de qué modelos son yo soy modelo 79 y este modelo 79 recuerda en 1995 cómo llevó a varios países de Latinoamérica los Wallman con el tema de la PNL la programación neurolingüística lo primero que vendieron de programación neurolingüística era aprenda inglés mientras duerme y el y el el neuromarketing era que uno se acostaba con el Wallman ¿se acuerdan que era un Wallman? no saben era un Wallman hay cosas para escuchar música de antes que tenía cassettes pues CD exacto y uno se acostaba colocaba el Wallman debajo de la almohada y los audífonos se echaba a dormir para aprender inglés y al otro día uno podía estar con una posición demoníaca pero no aprendía un carajo inglés y tenía un sueño terrible estaba ansioso con hambre fue una estafa completa ¿por qué? porque el principio en ese momento publicitario era que nosotros cuando dormimos el cerebro descansa y cuando el cerebro descansa podemos aprovechar para aprender cosas nuevas como una receta como una profesión como una habilidad como un idioma el cerebro cuando descansa porque está muerto o morido ¿estamos? o porque está en un estado vegetativo en un estado comatoso a punto de estirar la pata el cerebro nunca descansa el dormir es fundamental porque a ver quienes están aprendiendo algo a tejer quienes están aprendiendo una receta de cocina quienes están jugando Call of Duty matando el monstruo yo les digo a los chicos ¿por qué es importante dormir? porque cuando usted duerme el cerebro sigue replicando las secuencias y corrigiendo el error y al otro día mata el monstruo más fácil le queda la carbonada mejor o la habilidad si le fluye ¿cuántas veces los estudiantes no me decían profe yo les juro que me sabían las respuestas pero es que trasnoché bastante estudié toda la noche claro los pendejos no dormían y no sabían que por no dormir al otro día en el examen se les iba a olvidar todo la deprivación del sueño genera un cuadro tipo vampiro que uno se pone fotosensible con la luz ¿verdad? uno se pone irritado uno se pone un poco frontalizado todo el que trasnoche está así uno se pone la piel se pone hipersensible inclusive hipersexual en algunos casos y curiosamente falla la memoria de trabajo hay mayor cuadro ansioso y por tanto uno mire come mucho más por tanto sube de peso todas las consecuencias de no dormir entonces la PNL no dijo esto pero resultó ser falso y así como la PNL una cantidad de cosas esto de las inteligencias múltiples que se inventó Garner Garner nos plantea de que existen muchas inteligencias y no lo lograron comprobar científicamente yo como les dije hace un principio yo soy un sucio neurocientífico entonces no tengo una matrícula ideológica con nadie solo con mi casa entonces puedo hablar con un poco de tranquilidad yo recuerdo que yo di una conferencia para 80.000 personas en plena pandemia y dije unas cosas sobre el QDH y Perman nunca me invitaron pero soy científico así que me apego a eso dicho esto las inteligencias múltiples todas obedecen al mismo factor G de la inteligencia que describió David Weissler hace más de 70 años no existe la inteligencia musical no existe la inteligencia científica no no existen habilidades muy diferentes lo mismo lo mismo pasa con los estilos de aprendizaje no existe un estilo con el respeto y lo peor es que los gobiernos compararon esto y existen los test del aprendizaje visual y del aprendizaje auditivo y del aprendizaje kinésico escucha existe más sentido porque no dicen el aprendizaje gustativo eso lo voy a explicar ahora entonces y también ahí está el DUA también está ahí dentro de los neuromitos por eso la esto es un paper que habla sobre neuromitos no es que yo Norman López se me ha dado por decir locuras y estoy peleando con la gente no la OCDE en el 2012 le tocó sacar un documento amparado en la OMS para explicar oiga cálmen cálmense que el efecto Mozart es un neuromito eso de que le ponen música clásica para que salga más inteligente no hay evidencia eso sea así o sea hay declarado y si quieren yo les puedo compartir la información con gusto a través de Adilpa la pregunta la pregunta es de dónde salió todo esto de dónde salieron todos estos neuromitos yo no solamente no es que intento despotricar o hablar mal simplemente educar y lo explico técnicamente de dónde salió esto de una mala comprensión de cómo funciona nuestro cerebro ustedes ven ahí en colores los lóbulos cerebrales no es así los lóbulos cerebrales son cinco está el lóbulo temporal que está en verde eso es como fucsia lo que está abajo yo nada más me sé como cuatro colores fucsia que parece un rojo este es el polo temporal el azulito o celeste es el occipital y el amarillo el frontal y aquí entre la región frontoparietal está el lóbulo de la insula entonces Paul Broca por allá por el siglo XIX describió un paciente que tuvo una lesión en la tercera circunvolución frontotemporal izquierda y que producto de esa lesión no pudo hablar más entonces él dijo mira encontré el centro del habla le voy a poner mi nombre y todos los que estudiaron fonobiología o psicología terapia profesional o algo de neurociencia saben del área de Broca no es así se le ha llamado el área del lenguaje no necesariamente el área del lenguaje pero en su momento se describió así luego Carl Berni o Bernike como le dicen en el bajo mundo Berni en francés él describió a un paciente que tuvo una lesión temporal inferior y perdió la capacidad de comprender estando medianamente conservada la fluencia o la expresión oral entonces él dijo mira encontré el centro de la comprensión del lenguaje y se acabó entonces lo mismo luego le pasó al doctor Harlow mucho tiempo después cuando describe el clásico caso de Phineas Gake Phineas era un trabajador ferroviario que tuvo una lesión producto de un accidente laboral y en el le rompió la órbita izquierda subió por la región paranasal hasta toda la parte motor y premotora del cerebro ahí está la imagen y lo bueno es que sobrevivió ¿saben? que sobrevivió terminó un circo de fenómenos pero antes del accidente era una persona decente como cualquiera de nosotros después del accidente se convirtió totalmente entonces Martin Harlow comenzó a hablar de todo el tema de la conducta asociado con el óvulo frontal porque antes de eso no se sabía nada y después es mucho después que comenzamos a aprender de las funciones ejecutivas con Lesar y todo este cuento ¿no? entonces todos estos teóricos se basaron bajo un modelo neuroanatómico es decir una estructura cerebral que soporta más o menos una actividad cognitiva compleja o conductual luego vino el profesor Brodman Cordinian Brodman y él describe ¿saben los numeritos estos? ¿lo han visto alguna vez? Brodman describe perdón una serie de regiones del cerebro que están relacionados con procesos sensoriales con procesos de integración de información o con procesos de exterenciación o reacciones motores y él dijo mira hay unas áreas que por su nivel de especialización del tipo de células se cargan de recibir la información entonces así por ejemplo ustedes tienen aquí la oreja la membrana timpánica que se divide en externa medio interno y en el medio interno se procesa ustedes saben la información auditiva y otro montón de información pero luego esa información acústica se convierte en un impulso nervioso que llega a la corteza auditiva primaria de acuerdo con Brodman entonces en el polo temporal nosotros tenemos unas células que se encargan de recibir la información auditiva y la convierten en un impulso y es por eso que es cierto que en el lóbulo temporal tenemos unas células especializadas para recibir información auditiva y esas mismas participan en la evocación de esa información auditiva por eso decimos que en el polo temporal tenemos memoria auditiva y cuando hablamos se llama memoria auditiva verbal ¿he sido claro? y es por eso que existen test que evalúan la capacidad de la memoria auditiva verbal lo mismo pasó cuando describe en el polo occipital una serie de áreas cerebrales por ejemplo el área 17 de Brodman que está la cisura calcarina y Brodman dice allá llega la información visual y en esa región se inicia el procesamiento visual entonces por eso decimos que en el lóbulo occipital tenemos algo de memoria visual ¿estamos? lo mismo ocurre con la corteza parietal en el área coronal aquí arriba en el área 1, 2 y 3 ustedes están ahí sentadas sentados y en algún momento pueden estar incómodos y empiezan a mover sus cuatro letras ¿no es así? y sus cuatro letras es una fuente de conocimiento porque sus posaderas le van a informar a su cerebro si están cómodas o no entonces ¿de qué les estoy hablando? de la propia sección sentir con el cuerpo ¿estamos? entonces la corteza parietal tiene mucho que ver con somatosensación ¿ok? las vibraciones cutáneas los cambios en la termorregulación de la piel inclusive nos permiten las sensaciones cutáneas y la percepción de los estímulos físicos ¿estamos? color que es que lo dije locuras temperatura forma ¿ok? ¿estamos? entonces tenemos unos procesos cognitivos básicos ahí que están asociados entonces luego de eso vino este señor del homúnculo de Penfield y dijo mira hay toda una arquitectura cerebral que está proyectada hacia las regiones más periféricas y sensoriales de nuestro cuerpo en otras palabras si me escapa Sir Edro Penfield el profesor Penfield describe que tenemos unas partes de nuestro cuerpo que tiene una cantidad de fibras sensoriales con alta sensibilidad ¿cuáles son? las yemas de los dedos de las manos los labios las mucosas y los genitales y que además se relacionan con unas regiones específicas del cerebro luego de esto vinieron los grandes descubrimientos del lóbulo de los lóbulos cerebrales entonces se hicieron grandes descripciones anatómicas y funcionales del cerebro y en algún momento en algún momento que no se sabe ni lo logro explicar yo se dio un salto ah entonces como aquí hay células auditivas aquí hay una memoria auditiva si es verdad y en algún momento se dio el salto de que como hay una memoria auditiva hay un aprendizaje auditivo y por tanto una persona puede aprender de forma auditiva ¿me hago entender? eso es como si yo les estuviera diciendo miren yo y me levanté a las 5 de la mañana me bañé me cambié me puse una corbata y bueno y ahora estoy en Londres ¿qué pasó antes que se puso una corbata? ¿cómo llegó a Londres? ¿qué pasó? ¿en qué fue se teletransportó el hueón? ¿cómo llegó allá? ¿cómo tan rápido? el vuelo es largo ¿me entienden? entonces lo mismo en algún momento está muy claro el tema de las células visuales auditivas kinésicas en los procesos de memoria auditiva somatosensorial visual y en algún momento dijeron aprendizaje visual aprendizaje kinésico y aprendizaje auditivo es la hora y yo eso no lo entiendo es un salto así pero gigantesco tipo terraplanista un salto así gigantesco y lo peor es que se crearon test y lo peor es que en algunas escuelas dicen en una puerta aquí hay 10 kinésicos 4 visuales 5 auditivos a mí me invitaron a una escuela y yo le dije oiga y cuántos gustativos hay porque a mí me encanta aprender por el gusto me encanta la comida entonces no hay ni un solo gustativo no hay ni un solo olfatorio porque a través del olfato yo tengo un procesamiento de la información y a través del gusto también yo sé que estoy siendo sobre eso pesado pero estoy siendo lógico entonces esta cosa salió de una mala de una mala comprensión de una mala comprensión de cómo funciona la actividad neural y lo más interesante que se los voy a demostrar vamos a hacer una sesión de espiritismo ¿les parece? invoquemos un espíritu yo necesito que cierren los ojos todas todas ahí vamos a hacer una sesión de espiritismo solo me escuchan a mí cierren los ojos es rápido 30 segundos necesito que extienda su mano izquierda aquí hacia la cámara extienda su mano izquierda yo les voy a mandar desde aquí les voy a mandar un limón agarra el limón tómelo agarra el limón con su mano izquierda ahora sienta sienta el limón aprieta un poco el limón bien dése cuenta que no puede cerrar toda su mano porque está el limón ¿verdad? ahora con su mano derecha va a tomar un cuchillo imaginario cortes el limón córtelo por la mitad vamos deseche una tapa de limón deseche el cuchillo quédese con una tapa de limón vamos llévese el limón llévese la tapa de limón a la boca muérdalo muerde el limón muerde el limón den un mordisco más fuerte vamos más fuerte sácale todo el jugo del limón otro mordisco por favor otro mordisco más fuerte sientan todo el jugo del limón ¿quién salivó? ¿quién salivó? ¿alguien tuvo que haber salivado? ¿sí o no? Jorge diga yo veo que levantan la mano y digo Jorge Arteaga no que yo también salivé ¿usted salivó? sí bueno se da cuenta está haciendo efecto es una sensación pregrabada ¿cómo dijo? es una sensación pregrabada que ya tenemos en el cerebro claro es la explicación técnica es una experiencia de aprendizaje previo totalmente entonces ¿quién nos muestra esta imagen que ustedes están viendo? acá Romina Romina ¿qué quiere decir? Romina yo también salivé pero me dieron ganas de ir a buscar un limón así que fui a la cocina y busqué un limón bueno claro entonces es lo mismo que si nos ponemos a hablar de comida sería terrible hablar de comida ahora no sé si ya cenaron entonces claro lo que les estoy mostrando acá es que la corteza visual en presencia inclusive en ausencia evoca o procesa la información en este caso cuando hablamos del limón que está expuesto al campo visual se activa el procesamiento que se conoce como visual unimodal el limón a nivel visual tiene diferentes características por ejemplo el color la forma si quedamos con lo visual nada más ¿no? en lo visual tiene diferentes modalidades el estilo la forma el color ¿qué más? la distancia ¿verdad? no texturas físico estamos hablando de las características visuales del limón tiene luz porque hay una luz respecto al color ¿no es así? está el movimiento está la profundidad entonces cada una de esas unimodalidades es decir cada una de esas modalidades individuales se procesa a través de un procesamiento que se llama procesamiento visual unimodal que significa que literalmente el cerebro descompone los estímulos por sus propiedades individuales pero además si yo toco el limón estoy activando el procesamiento proprioceptivo ¿no es así? entonces viene el procesamiento unimodal proprioceptivo y si muerdo el limón viene el procesamiento gustatorio ¿verdad? y cada uno de esos procesos se hace de forma independiente por diferentes circuitos en el cerebro ¿saben qué ocurre después? que cada una de esas modalidades únicas visuales se integra y después se integra con las con las quinésicas con las olfatorias o gustativas y luego se ensambla la información en el cerebro y se le da una asignación semántica que es un nombre en función de la experiencia eso es el proceso en concreto de percepción ok entonces el aprendizaje no ha cambiado veámoslo de otra forma esto es mucho más concreto mucho más visual pasamos del tejido vascular a la actividad eléctrica del cerebro entonces la pregunta es ¿dónde están las funciones ejecutivas? esta es toda la red esto es uno de los mapeos más actualizados que hay acerca de todas las millones de redes que tiene nuestro cerebro cuando genera un proceso de interacción humana entonces básicamente nuestro cerebro destruye o deconstruye los estímulos para hacerlos para sí mismo y pensar en que hay una localización de los procesos cognitivos cada vez más es una idea que se está abandonando entonces lo que explicaba esta visión que fundamentaba algunos neuromitos era una posición localizacionista de la actividad cognitiva hoy en día sabemos que todo el cerebro participa en la actividad compleja de hecho hay toda una línea muy dura y cada vez más fuerte se llama el conectivismo o los de la conectividad cerebro yo tengo un par de publicaciones sobre eso que nos están planteando que las funciones ejecutivas no son exclusivas del lóbulo frontal y que pueda haber funciones ejecutivas en otras regiones cerebrales y hay estudios que han evidenciado que hay actividad ejecutiva compleja en el tronco cerebral ¿qué les parece eso? eso es una locura decir eso es una locura pero no entonces esto rompe la tradición de una visión localizacionista de la actividad cognitiva compleja porque básicamente invocar a Luria no sé si han leído o han escuchado a Luria Luria es que se inventó la teoría de las unidades funcionales que la acuñan a él echan la culpa de la invención de las funciones ejecutivas pero él no desarrolló el modelo de las funciones ejecutivas fue el de SAR mucho tiempo después Luria habló de la actividad cognitiva compleja de la actividad cortical compleja en el lóbulo frontal y refiriéndose a que es todo el cerebro todo el cerebro el que participa en la actividad compleja ¿estamos? bien entonces rápidamente veamos algunos moduladores del aprendizaje para avanzar porque así aquí nos van a coger mira ya son las nueve el sueño el sueño es un gran modulador del aprendizaje o sea si nos ponemos a hablar de los determinantes del aprendizaje yo he dado conferencias sobre determinantes del aprendizaje es decir qué cosas nos determinan nos favorecen nos aumentan las probabilidades que aprendamos mejor primero dormir hay que dormir queremos bajar de peso hay que dormir más porque si dormimos menos vamos a tener mucho cuadro ansiógeno y los cuadros ansiógenos ¿cómo se controlan? comiendo y cuando se duerme poco se tiene mucha ansiedad se come mucho y se tienen problemas de neumorio entonces queremos fortalecer el aprendizaje hay que dormir más los grupos extremos en términos etarios o poblacionales son los que tienen los procesos de sueño más cambiados por ejemplo los nenes duermen mucho porque esa actividad eléctrica es extremadamente desordenada y es muy extenuante y necesita mucho tiempo para consolidar recuerden que el sistema nervioso es sabio porque el sistema nervioso tiene un principio y que dota de una cantidad de grupos neuronales al bebé de los cuales no necesita ni la mitad es como cuando uno perdónenme que voy a contar un chiste tradicional como cuando uno quería invitar a una dama y uno hacía el riesgo calculado ya vamos a cine ojo que esto es un chiste de antes voy a invitarla a cine entonces yo voy a calcular que las entradas valen 7 lucas y las cabritas están carísimas cuestan 10-12 lucas entonces ya son 14 lucas más 12 lucas ya que le digo que nos encontremos en el cine o la puedo buscar si es que tengo auto o no tengo auto todo se pondera en el análisis y saben que y uno dice no esto me va a salir en 35 lucas me llevo 50 ¿saben por qué 50? porque es mejor que sobre que falte es el mismo principio con el cual la neurociencia cuando nosotros nacemos nos dota con el triple de neuronas que necesitamos y al final se van a perder estamos en el proceso conocido como pova neuroma entonces por eso y por eso es que duermen tanto porque hay un proceso de maduración y genera mucho cansancio y tienen que dormir durante ese sueño consolido en cambio el otro grupo extremo son los adultos mayores que por un fenómeno fisiológico los ciclos de sueño que son cuatro ellos los hacen en menos tiempo y por eso es que van a cortar sus tiempos de sueño sin embargo el resto de los mortales todos nosotros adultos debemos dormir más o menos entre 6.5 y 8.59 horas y unos individualmente tienen la sensación de si durmió bien o no es por eso que hay personas independientemente de esta media poblacional que saben que con 7 horas es suficiente pero hay personas que necesitan 9 y uno cuando se pasa de las horas a aprendidas individualmente amanece cansado y cuando duermen mucho menos del margen de horas permitido igualmente aparece amanece cansado dicho esto las consecuencias de la privación del sueño aquí van a estar los problemas de memoria de adaptarse de la unidad son todos ellos otro determinante del aprendizaje es la alimentación ustedes lo saben el país está con mucha obesidad los niños yo recuerdo en el 2012 que los indicadores de obesidad en los niños están a cerca del 40% muchas golosinas mucha comida chatarra el problema de ser obeso en la adultez te traen las enfermedades crónicas no transmisibles inclusive el riesgo de demencia pero el problema de ser obeso en la niñez es que te quita hasta 20 30 años de vida además de todos los otros problemas de las consecuencias para la autoestima para lo psicológico que le llaman por la mala alimentación esto es un tema bien complejo yo voy a dar un par de ejemplos porque yo apenas voy por la mitad de la conferencia voy a mostrar un par de cosas de nuestro grupo de trabajo en términos de neuroeducación voy a tratar de presentarlos rápido por ejemplo a nosotros nos ha preocupado mucho la enseñanza de algunas áreas del conocimiento ¿me siguen? hay áreas que son complejas ¿no es así? entonces nos hemos dado cuenta que por ejemplo las matemáticas son complejas de roer para algunos estudiantes que el estudiante que estudia anatomía le cuesta que el estudiante que estudia química le cuesta este es un estudio viejo de nosotros en el 2016 donde nosotros demostramos que el agua moja tomamos un grupo de estudiantes de quinesiología y un grupo de trabajo social y los evaluamos con unas pruebas visoespaciales para demostrar como perdón me equivoqué perdón no tomamos estudiantes de anatomía y les hicimos una estimulación con tareas de rotación mental y demostró que esto mejoraba el aprendizaje en los temas de morpología ¿qué es rotación mental? imagínense si usted juega un laberinto y está haciendo carrera para ser piloto la actividad del laberinto le va a favorecer los exámenes del pilotaje si usted juega tareas de rompecabezas y está estudiando para ser arquitecto las tareas de rompecabezas le va a favorecer la capacidad visoespacial e visoconstructiva ¿me hago entender? si usted está aprendiendo anatomía de los huesos y usted juega con unos fantomas y juega a aprender las posiciones en 3D usted va a tener mayor capacidad de aprender luego en otro estudio de la estadística luego en otro estudio nosotros demostramos por qué los chicos de primer año de medicina reprueban anatomía esto es reciente desde 2023 nosotros demostramos que si el estudiante tiene bajo puntaje en la capacidad visoespacial visoconstruccional es muy probable que tenga líos con los cursos que tienen un componente de este tipo ¿he sido claro? eso fue ahora estamos trabajando con por ejemplo ¿qué pasa con un estudiante que no tiene habilidades comunicacionales? si no tienes habilidades comunicacionales que tiene que ver con la cognición social también vas a tener problemas para generar habilidades profesionales a pesar de que tengas los conocimientos o de que uno pase por los cursos ¿estamos? bien segundo está el tema de la comprensión lectora ¿no les molesta que me demore unos 5 o 10 minutos más? ¿o paramos acá? bueno se adipa nos llama la atención bueno entonces dos la comprensión lectora es un tema que me encanta nosotros ahora tenemos un trabajo sobre esto publicado como yo investigo cosas concretas bueno hicimos un trabajo que no puedo mostrarles pero lo puedo contar y lo hicimos acá en Chile ustedes saben que aquí hay tres tipos de colegios ¿no es así? bueno sí existen todavía pero antes de esta cosa que cambió yo me fui cuatro años en el país libre entonces ¿qué pasó? ¿me escuchan? sí entonces mi estudiante doctorado ¿qué hizo? ándate flaco le dije yo ¿qué quieres probar? usted tiene un problema dale entonces evaluó a tres colegios que el año pasado no este año sino el año pasado al estudio estuviesen los CINCE ¿no se acuerdan? de comprensión lectora alto y superior medio e inicial perdóname que no me acuerdo porque fue un estudio de hace nueve años atrás y además tomó tres tipos de colegios público o sea tipo AK-47 subvencionado y privado ¿no? y los tomó en tres niveles o sea público con CINCE alto medio e inicial ¿estamos? privado CINCE alto medio inicial subvencionado alto medio inicial y se hizo esta pregunta de investigación ¿será que el establecimiento educacional tiene un efecto importante sobre el desempeño académico y cognitivo de los estudiantes? Consideremos que los establecimientos institucionales tienen pies como existen piedras en el océano usted sabe que cada establecimiento educacional dice que su modelo educativo es exclusivo es único existen los marcianos los modelos lunares los modelos que prometen la lectura del tarot y que salen sobrenaturales los chicos y esas cosas ¿no? entonces yo le dije dale compadre quien en ese tiempo era profesor de planta de una universidad estatal acá en Chile dale nomás que el pecho aguanta las balas hicimos el estudio que hizo pidió el CINCEG el año pasado lo cual es público pidió el permiso en los seis establecimientos pidió las notas de comprensión lectora de el tema del lenguaje perdón si les hizo pruebas de comprensión lectora pruebas neuropsicológicas y un extenso cuestionario familiar cuando hicimos el análisis estadístico nos dimos cuenta que el peso que tenía la educación era muy bajo o sea perdón el tipo de colegio no era lo que es un concepto que se llama la varianza en estadística lo que más explicaba el desempeño de los sujetos en el CINCE en la prueba de comprensión lectora en las pruebas neuropsicológicas no era el tipo de colegio era la familia y eso hoy en día tiene mucho peso porque que ocurrió durante la pandemia al inicio de la pandemia cantidades de padres madres apoderados que tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela no solo por las lucas sino porque no tenían tiempo para estudiar con el chico la pandemia nos mostró una realidad que los niños que avanzan son porque tienen un adulto detrás llámesele profesor llámesele refuerzo llámese abuelito llámese lo que sea entonces lo que nosotros encontramos es lo que está apuntando la literatura hace muchos años que lo que está explicando el gran desempeño académico no es el modelo educativo es la familia que está detrás es un adulto que está detrás de ese niño es por eso que sale y sigue saliendo gente genia de colegios públicos tipo ustedes saben rurales de cualquier tipo ¿por qué? porque hay alguien detrás ¿estamos? lo segundo que estaba explicando la varianza de los datos era cuánto jugaban los niños cuánta actividad física hacían y eso fue terrible cuando íbamos a publicar esto yo tenía un cargo y yo dije espérate que nos vas a meter en un lío y salió publicado por otro lado porque esto es complejo es como yo ahora asesoré un programa especializado de demencia en el país y querían publicar y demostrar que los resultados de la actividad en demencia funcionan y yo les dije eso no funciona pero ¿cómo si funciona? son seis meses trabajando con los pacientes bueno ya hicimos los análisis eso no funciona ¿qué vamos a publicar? que no funciona no, no podemos publicar eso porque el centro está especializado en decir que las técnicas funcionan ¿me hago entender? bien dicho esto hay diferentes modelos educativos hay desórdenes de aprendizaje ¿verdad? y uno de los problemas es la comprensión lectora muestro esto y paro aquí y ya los otros me voy a volar más problemas de comprensión lectora los problemas de comprensión lectora están dados por las dificultades en la comunicación por los problemas en la audición porque la tarea es difícil porque hay poco vocabulario porque hay fallas cognitivas algunas de las muchas causas que explican la comprensión lectora dificultades en la estrategia de comprensión factores emocionales desinterés que sé yo una cantidad de factores ¿verdad? muchas cosas pueden explicar los problemas de comprensión lectora que no hacen bien los que leen mal bueno los niños con problemas de lectura que no leen bien que su cerebro está normal tienen fallas fundamentalmente en los procesos básicos en el reconocimiento de los grafemas o sencillamente me pueden responder cuántas abdominales se hacen ustedes a diario o sea yo ¿a qué me refiero con las abdominales? me refiero a un estudiante de pregrado que sale de la básica que no lee un carajo y que en la universidad lo pueden leer como un demonio cuántas abdominales se hacían a eso me refiero cuánto estaba habituado a leer ¿estamos? entonces nosotros hicimos un estudio sobre la comprensión lectora ahora es un estudio internacional grande que participa en varios países desarrollamos una técnica que se llama LSE leer sintetizar y esquematizar y hemos demostrado que cuando el estudiante lee en voz alta evita los procesos de abducción extraterrestre y cuando el estudiante lee en voz alta y hace una síntesis evita un montón de líos por ejemplo ¿quién no ha leído un texto y comienza a leer las funciones cerebrales se refieren a procesos neurológicos y uno se fue en la línea 4 del párrafo 2 y vuelve en el párrafo 3 en la línea 1 ¿y qué hace uno? sigue leyendo ¿quién no ha leído un documento y está entretenido a leer el documento y después termina leyendo el documento? claro la efectividad de la tarea de comprensión lector el hombre que llevamos a ver ya lectores sujetos de educación media básica me tomen sus brazos y lo olvidó todo y uno termina cantando la canción que está escuchando de fondo mientras lee y no lee un carajo y no aprendió o las abducciones extraterrestres y uno está leyendo y se va la conciencia y los labios siguen haciendo sonido y uno vuelve muchas hojas después y uno dice no entendió un carajo claro si no te hacías muchas abdominales antes cuando me refiero a los abdominales me refiero al entrenamiento previo entonces nosotros desarrollamos una técnica muy sencilla basada en aprendizaje donde los chicos leen haciendo una síntesis haciendo un esquema y vamos desinstalando las medidas y genera un aprendizaje y no hay problema muchos de los problemas del aprendizaje perdón muchos de los problemas de la comprensión lectora están dados por falta de hábitos en la comprensión lectora falta de procesos en las bases de la comprensión lectora iba a hablar un poco de esto pero ya me pasó demasiado tiempo disculpen que me haya extendido demasiado preguntas es la primera vez en muchos años que esto me pasa yo tengo fama de ser cuadrado y me ciño a libretos perdón soporte Trini Adipa no pasa nada estábamos todos todas todas muy motivados y se llenó el chat de comentarios de no por favor siga cuando estaba preguntando si por favor siga dice buenísima la clase muy buen el tema queremos saber ya vi muchas dudas sobre el Dua mito no mito dame un segundo yo creo que la respuesta va un poco más allá si funciona hay que hacerlo pero que exista un arquetipo me hago entender que exista un marco un arquetipo individual es como complejo individualizante el aprendizaje o sea el aprendizaje podría definir el Dua por favor no tenemos un alumnado digamos uniforme el Dua él habla de una arquitectura del aprendizaje donde hay un diseño único de aprendizaje basado en un en lo educativo básicamente en un marco educativo que va a reconocer que todas las personas que aprenden en este caso niños los adultos mayores o los adolescentes van a aprender de diferentes maneras esa es la base del Dua si no estoy mal ¿verdad? eso lo están confundiendo con las estrategias de aprendizaje sobre esto hay muy poca evidencia de que efectivamente el Dua tengo una evidencia científica estamos hablando de revistas duras no estoy hablando con todo el respeto de revistas que se editan no sé en Redalic estoy hablando de revistas duras si usted busca estilo de aprendizaje lo pone en inglés inmediatamente le aparece el neuromito si busca Dua en inglés le aparece que es un neuromito no sé no somos hormigas y no somos una mezcla de mosca como todos estamos en la misma especie somos humanos tenemos un mismo cerebro podemos tener estrategias formas diferentes de aprender me hago entender eso se refiere con las estrategias pero que cada persona aprende de forma diferente eso contradice la misma lógica del sistema nervioso me hago entender alguien puede decir es que cuando yo aprendo necesito anotar fantástico porque esto es estrategia de aprendizaje yo leo yo hago unas 200 abdominales diarias yo me leo unos 200 papers diarios ¿me siguen? entonces no tengo que anotar nada cuando alguien me llama la atención los subrayos los guarden en una hojita me hago entender entonces alguien dirá no yo necesito ver las cosas para aprenderlas fantástico eso es válido eso es una estrategia pero decir que vamos a hacer una adecuación para aquellas personas y miren que estoy tratando de usar lo más respetuoso el lenguaje que vamos a hacer una adecuación curricular para alguien que aprende de forma visual eso es un error eso es un error porque o sea si usted quiere aprender algo tiene que poner todos sus sentidos no solamente el sentido de la vista son todos los sentidos los que ponen no sé miren la conducción se acuerdan cuando aprendieron a manejar auto que era un peligro al volante que alguien le decía mete primera imagínese dos patas con tres pedales claro ahora no hay problema porque la cuestión es automática pero cuando esa cuestión tenía tres pedales y uno con dos pies ustedes saben lo terrible que es frenar a la vez embragar y que le digan a uno mete primera suelta el embrague un poco y al mismo tiempo suelta el freno y presiona el acelerador eso es terrible pero eso apunta repetición y se logra eso es un aprendizaje ¿cómo fue? visual auditivo kinésico fue un aprendizaje de todo el cuerpo me hago entender es que yo enseño las matemáticas con este método que yo yo en vez de decir dos por dos cuatro no yo yo multiplico y le quito en cero esa es una estrategia para aprender las matemáticas estamos no significa que yo utilice un sistema y no otro o sea cuando yo enseño neurociencia yo por ejemplo la última parte de la presentación era la manipulación directa del cerebro le hemos metido a los pacientes con TEA electrodos dentro del cerebro para quitar la agresividad eso es un tema con cirugía es un estudio muy duro y claro yo le enseño esto a la gente de una forma muy simple ¿me siguen? pero el otro lo aprende por una secuencia de procedimientos me hago entender el que uno diga miren el lóbulo frontal tiene cinco divisiones corteza motora que es la corteza motora primaria o área cuatro la corteza motora que es el área seis o suplementaria y le pone un color a la cuatro amarillo y le pone un color a la seis verde y uno se asocia el amarillo ¿con qué? con la cuatro y el verde con la seis ¿me hago entender? y uno dice y el área ocho el área oculomotora el área ocho el área ocho es el control del movimiento de los ojos y les voy a decir un chiste el área oculomotora que es el área ocho de Brodman ¿me sigue? tiene el control de los movimientos sacádicos de los ojos es decir movimiento ocular recuerden uno ve uno ve con el occipital pero mira con el frontal uno mira con el opérculo ¿saben por qué? porque con la zona opérculo se decide dónde mirar pero en en el polo occipital se procesa la visión ¿y saben? esto es un ejemplo muy sencillo es un chiste pero un ejemplo muy sencillo cuando usted vaya por la calle con su pareja o su pololo o su polola de turno y de repente ve a lo lejos que viene un estímulo extremadamente bello y si su pareja lo pilla o la pilla viendo ese estímulo usted tiene que decir que el opérculo se desactivó ¿estamos? entonces con esto pedagógico le estoy reforzando que uno mira con el opérculo área 8 de Brodna pero procesa la información con el visual eso no significa que usted activó ¿qué estilo? el estilo de la risa para aprender no fue un aprendizaje ¿me hago entender? fue un aprendizaje vivencial a través de un chiste estúpido mío ¿estamos? maravilloso ya seguimos entonces voy a dar respuestas más cortas con la siguiente es que están geniales entonces qué decir ya otra duda que vi con aprobación en el chat sí pero es que están desde antes es una relacionada con el sistema digestivo preguntaba por el intestino y el sistema emocional digamos sí y no eso es viejísimo es que son células nosotros tenemos células pero ojo no son las mismas sí hay una relación entre la probiótica entre todo el tema yo no trabajo eso tengo una colega que le encanta ese tema vamos haciendo algunas asociaciones para mirar todo el tema de de algunas de algunos alimentos procesados y cómo eso afecta la cognición sí es verdad denle un dulce una glucosa un niño de 5 años y la va a tener como Alexis Sánchez arriba en la pelota y si se lo da a las 6 de la tarde lo va a tener hasta la 1 de la mañana o sea claro hay una relación hay ciertos alimentos que aumentan la actividad excitatoria lo hablo en el tema conductual no en términos sexuales y hay alimentos que inclusive pueden activar el deseo sexual pero también hay alimentos que pueden sosegar la actividad conductual o favorecer el aprendizaje y eso los nutricionistas y los nutriólogos lo saben eso ustedes lo saben o sea tenemos que reducir el consumo de azúcares el consumo de grasa saturada hay una relación entre los alimentos trans y el tema de la cognición claro si pueden dar preguntas avanzamos entonces habiendo respondido las dos del chat que teníamos previamente pasamos con Romina Romina te escuchamos hola profesor buenas noches quisiera hacerle una consulta usted habló sobre la neuropsicopedaduría y me llama la atención porque por lo menos acá en Chile la psicopedagogía en sí no está bien catalogada y ocupan otras profesiones para ingresar a los colegios y si se han hecho estos procesos de la neuropsicopedagogía y todas estas investigaciones ¿por qué cree usted que a nosotros como profesionales no nos incluyen dentro de este perfil educativo más tradicionalista en los colegios? yo creo que eso tendría que ver con un poco de historia con un poco de algunas demarcaciones tradicionales que han habido por ejemplo en la educación donde tiene un rol muy fuerte el peso muy fuerte de la educación diferencial hacia creo que así ya va la pregunta ¿verdad? creo que tiene que ver con un poco de las veredas profesionales que se han dado históricamente creo yo que por ahí va ahora si uno profundiza un poco ya son opiniones y es posible que caiga yo en errores algunas profesiones han fortalecido más unos temas que otros a mí me llamó mucho la atención yo he formado una cantidad de gente últimamente estoy un poco retirado de la docencia pero he formado una cantidad de gente me llama mucho la atención como la terapia ocupacional aprende tantas cosas útiles que a veces ojo a mi juicio en psicología como mi formación básica de psicología a pesar yo soy neuropsicólogo pero tantas cosas útiles que se forman en terapia ocupacional y que provienen de la psicología que en psicología no se le da fuerza por ejemplo ojo a mi juicio le ponen tanto acento a un montón de terapias cuando en terapia ocupacional aprenden solo puro terapia cognitivo conductual y la terapia cognitivo conductual es la que tiene más evidencia en el mundo fin de los mensajes en otras carreras no sé en educación le dan tanta en educación diferencial le dan tanta fuerza la cognición y hay carreras donde debería darle más fuerza a la cognición y no lo tienen entonces toca ya que el profesional a nivel de posgrado genera una especialización me hago entender sí muchas gracias profesor a usted Romy te dejaron también un mensajito ahí en el chat en respuesta pasamos entonces a Fabiana yo le voy a compartir un par de cosas después por medio de la DIPA genial ese material complementario dejado amablemente por el expositor Norman López lo van a encontrar junto a la grabación en un link que les vamos a enviar ya es que también eso para responder varias preguntas que estaban en el chat Fabi ahora sí hola buenas noches mi nombre es Fabiana me presento soy psicóloga actualmente estoy trabajando en un PIE en un colegio del espejo me quedo bastante sorprendida porque es una realidad súper atingente con lo que vemos con niños que están expuestos a una vulnerabilidad bastante crítica a nivel familiar y a nivel sociocultural pero como PIE nosotros también tenemos una misión súper importante porque tenemos niños segundo básicos leyendo cero palabras niños de cuarto básicos que no comprenden nada de lo que leen donde no tienen una capacidad de abstracción desarrollada entonces mi pregunta va en cómo podemos aportar en el proceso de la lectura sin saturar también el proceso de aprendizaje en esta área porque como colegio hay una exigencia de que lean cierta cantidad de que tengan curricularmente ciertos avances sin embargo si nos ponemos un poco a ver la realidad hay harta saturación como de repetir 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 y llega un momento en que se saturan y no quieren más y forman un rechazo frente a este proceso en la lectura en el 2015 salió un estudio bellísimo que no sé si ustedes recordarán o 2016 ya la memoria le empezó a fallar a uno el 90 y algo por ciento de los estudiantes del primer semestre de la Chile no entendían lo que leían entonces el lector el escritor decía que queda para el resto bien segundo cuando uno mira los problemas del aprendizaje como los trastornos algunos trastornos que no tienen una base biológica dura yo he tenido muchos pacientes curiosamente algunos de mis pacientes que vienen de escuelas complejas cuando los cambian a escuelas menos complejas se les da el problema entonces me dicen pero ¿qué pasó aquí? no se curaron por la medida que yo les di la técnica mía lo cambio de colegio claro lo que está hablando usted es una realidad hay una unidad de tiempo en la cual ese cerebrito se está desarrollando y hay un volumen de información que hay que meter entonces a mí me encanta la estadística me pueden googlear soy googleable entonces tengo muchos estudios o publicaciones que le dicen también pero miren ¿a dónde vamos? hay que hay que tener cierto cuidado porque ya no existen las etapas críticas del desarrollo o sea ¿qué pasa si el niño a los tres años no habla? bueno no habla compadre y se acabó el hijo mío el más enano que ahora tiene va a cumplir ocho habló a los cuatro claro uno asustado pero habló a los cuatro y yo lo tenemos claro que el que habla tarde significa que va hablando de problemas de lectoescritura eso es como un amén eso es como un decálogo del aprendizaje todo el que sabe aprende a hablar tarde porque cuatro años es tarde convengamos va a tener problemas de comprensión lectora alguna cuestión y los ha tenido que se han resuelto con un refuerzo y chao ¿me sigue? pero cada cerebro tiene sus propias magnitudes de desarrollo entonces la respuesta es esto es una respuesta para padres que yo doy no es para profes le pido disculpas le digo al padre que saque a su hijo de esa escuela si no está avanzando y lo que les puedo decir a la institución es bueno yo sé que ustedes tienen que cumplir con unos contenidos y unas agendas pero hay que entender que los niños avanzan a unas velocidades y lo que hace el sistema básicamente es saturar de hecho Javier Ana si usted se pone a revisar los trastornos del aprendizaje escolar se los inventaron las instituciones escolares ¿cuántos son los póngase a preguntar ¿cuántos son los trastornos escolares que ustedes ven en párvulo en el jardín ¿cuántos son los trastornos sí, párvulo es? perdón yo por lo menos trabajo con niños desde prekíndera hasta cuarto básico yo tengo casual vis casual vis en el fondo y tenemos discapacidad intelectual funcionamiento intelectual limítrofe ¿qué edad tienen esos niños? ¿qué edad tienen esos niños? desde los cuatro años hasta los nueve bueno la escolarización ahí están los cuatro pero el niño que tiene tres jardines ¿verdad? sí el niño que tiene tres no tiene ni un problema cuando entra al otro año es que empiezan los problemas es decir que con las escolarizaciones que comienzan a verse los problemas eso no le llama la atención a usted el niño venía perfecto pero entró la escolarización y empiezan los problemas entonces uno dice sí, claro hay una inmadurez hay un atraso sí, pero también hay un enano es decir hay un niño hay una niña que está aprendiendo a unos ritmos hay una familia detrás vamos a ser responsables no es que yo sea conservador ni nada de eso no es lo mismo ese niño que va a la escuela solo que lo lleva detrás de un adulto o que un adulto está detrás de ese proceso de aprendizaje yo sé que ya han hablado de los niños autistas yo no estoy hablando de niños que están en un espectro yo estoy hablando imagínense de niños que están en un proceso de aprendizaje y que tienen detrás una familia versus que tienen no hay familia o es madre o es padre o es abuelo ¿estamos? entonces o sea yo yo soy muy respetuoso pero yo soy particularmente soy muy crítico porque existen otros modelos educativos que son muy exitosos y que no imprimen a veces imprimen otras dinámicas no sé si estoy siendo claro con la respuesta Fabiana en la exisividad de psicometrizar la conducta infantil eso es peligroso ¿crees que le cuenta algo propósito del WIS? si tiene problemas de lenguaje o atraso de lenguaje verbal le va a ir mal en la prueba porque la prueba de WIS está cargadísima hacia los ites del lenguaje y si el niño tiene un retraso de lenguaje un famoso TEL le va a ir mal en la prueba entonces ¿de quién es la culpa que le vaya mal en el WIS? de la prueba y la inteligencia está dada por la extracción o por las capacidades cristalizadas y está dada por la capacidad manipulativa o ejecutiva es decir la capacidad de adaptarse al ambiente la inteligencia fluida y lo que está evaluando el WIS es cristalización de la inteligencia nada más ahí se lo dejo muchísimas gracias denme un segundo estimado que estoy terminando unas preguntas ¿vale? ya lo llamo ok no preguntitas más que me tengo que ir en realidad ya no más muchas gracias entonces al expositor por su presentación Norman le doy la palabra en breve para que deje a a nuestro alumnado invitado a al programa o sea vamos a encontrar mucho más de lo que hoy nos dejó tan curiosos curiosas curiosas ¿para dónde apunta el el curso? vamos a a poder derribar muchísimos mitos más así como lo pudimos hacer hoy en tan solo una hora bueno una hora y algo bueno ¿cuál es el chat aquí? alguien me pidió los correos ahí los mandé ah ya genial genial un placer para mí haber compartido con ustedes y espero les haya gustado la charla tenía rato no daba una clase así que ahí me desacusté un poco les pido disculpen inspiración estimada Trini un placer estimados y estimadas un placer también compartir con ustedes y espero verlos en el curso en el diplomado ¿no? espero que haya estado que les haya gustado y disculpen que no llegue al final se las debo para para la clase ¿vale? genial muchísimas gracias un placer feliz noche ahora sí me tengo que ir feliz noche